...del pueblo y no se deja someter Si a latir tu corazón Oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol Te unirás a nuestra causa Ven y lucha junto a mí Es que el futuro nacerá... Estamos viendo imágenes de Los Miserables Una comedia musical clásica que se acaba de reestrenar porque ya la habían puesto hace algunos años aquí en la Ciudad de México Y uno de los actores y cantantes que participan en uno de los papeles más importantes es Agustín Arguello que está aquí con nosotros hoy en el foro de Tu Casa TV Bienvenido Agustín Qué padre que estés aquí Gracias, gracias por la invitación El día de hoy no vas a cantar, lo prometemos Vamos a platicar de... Ya tenemos el video Exactamente, vamos a platicar de Los Miserables ¿Cómo inicia este trayecto, esta aventura tan increíble? Está muy padre Yo estaba en medio de las funciones del Rey León y empezó todo el proceso del montaje de Los Miserables Me habla Morris para que audicione para este papel Yo la verdad que como que no lo veía muy claro al asunto Pues es una obra muy pesada, muy clásica Normalmente para cantantes clásicos Igual mi personaje es un poco más pop Es muy operística, ¿no? La cantada ahí Entonces uno no está acostumbrado Más cantante pop Y luego el Rey León que era también una obra más pop No había que cantar aquí con la colocación de teatro musical normal Pero bueno, la verdad que audicioné Me preparé mucho para una audición Con... Ya me le veía venir en el Rey León Fueron como seis meses también de callback Para definir el proyecto Porque aparte no solamente eran la gente de Broadway La gente de México la que veía No era Morris Sino que también lo mandan a los creativos de Londres Los de Londres lo mandan a Cameron McIntosh Que es el jefe todo de la franquicia Y él tiene que decidir con su propia mano De quiénes son los que van a estar en cada personaje Entonces era un proceso muy lento Pero pues ser elegido en ese grupo de... Es un privilegio Porque además comparte ese escenario con puro talentazo también No hay actor o cantante en este país Que pueda pararse a hacer Los Miserables Si no está pues dentro de los mejores Es una obra muy difícil Sí, bueno, tengo la fortuna Y por ejemplo estamos viendo a Nando Prado Que es ya ver que ya la hizo en Brasil Tenemos Clara Verdier Que es mi pareja Cosette Que también estuvo en Brasil Nuestro protagonista Dani Díges Que ya la hizo en Brasil Y en España Esta es la quinta vez que la hace Entonces es como que es un elenco Ya experimentado en el área de Los Miserables Y también en el área de los musicales Ya tenemos de mi compañera Dayana Liparotti Que es Eponín También estuvo en No No Me Puedo Levantar En Rent O sea tenemos como ahí Un poco de experiencia en el teatro Yo con tres años en el Rey León Ya ese teatro ya es mi casa Ya y te escuchas muy contento además Muy ilusionado y motivado con esto Corrígeme si estoy en lo correcto Fueron nueve semanas de montaje Y había una ocasión en que tenía que cantar Durante diez horas Para que quedara bien todo Teníamos de diez a doce horas De ensayo diario ¡Qué bárbaro! Eran seis días a la semana Durante nueve semanas Y fueron más de casi setecientos Ochocientos horas de ensayo Para que quedara espectacular Para cuando llegara el jefe Cameron llegaba un par de días Antes de que estrenábamos Y entonces era como el estreno Para todos los creativos Y directores de la obra El momento en el que Cameron Viera la obra Era como el momento clave Porque él Cameron ha llegado a levantar obras O a decir No sabes que no se estrena No me gusta Cambian a toda la compañía Otras diez horas más ¡Qué bárbaro! Entonces ya cuando ya la vio Y le encantó Ya fue como un relajo para todos Y ya vino el día siguiente Que fue el estreno Y ya estábamos todos En perfectas condiciones Y ahora pues La lucha día con día De llegar al nuevo público Y que la gente la recomiende Y diga Ah pues esta obra Si se merece Que la recomendemos O merece que la volvamos a ver Y que se haga el boca a boca Que es lo que tanto sirve En el teatro ¡Qué padre! Y además Viven en el teatro Cuando se rentan Para este tipo de obras No pueden hacer otra cosa No pueden aceptar otro proyecto Porque vives ahí Todos los fines de semana Y no sales ¿No? De jueves a domingo La semana pasada Tuvimos nueve funciones Dimos funciones De martes a domingo Entonces básicamente Si es vivir ahí un rato Este Lo que pues Sobre todo en la época de estreno Y ahora que vienen las vacaciones Es una Es una época muy Muy buena Para el teatro Entonces si Como dicen Nos rentamos un poco Para la obra Pero pues hacemos lo que nos gusta Estar ahí cantando Y bailando Y actuando para la gente Que aparte están Los Miserables Que es una obra Que tiene tantos fans De todo el mundo Que les gusta ver la obra Como sea que sea Ya sea una película Una obra El libro El formato que sea Y por eso la gente Que paga el boleto Realmente Tienen que valorar el esfuerzo De todos los actores Que están ahí Frente al escenario Porque además Es un desgaste Para ustedes Emocional y físico El cantar Y el desgastarte Con la emoción Que sueltas del personaje Y todos los días Es lo mismo Qué complicado Y realmente Es de admirarse Muchas gracias Sí a veces Por ejemplo Decimos Tenemos todos Los ojos hinchados Todas las semanas Y decimos ¿Por qué será? ¿Será el cansancio? No Lloramos todos los días Tengo quien sacarlo Entonces pues sí Llorar diario Se te pone un poco pesado Pero pues también Es la preparación Que tenemos que tener Para poder separar La tragedia del personaje Con la tragedia De la persona Que lo está representando Sí, no puedes hacer Todo el tiempo El papel de los miserables No, ya La música es preciosa Y ya llevas Bueno, pues una larga carrera ¿No? ¿Cuánto llevas ya en esto? Como 10 años 10 años Ya suenan Aquí en México La academia La academia Operación Triunfo Ya también fuiste conductor Cuando conduje la academia Y se quedaste con el papel de Simba Cuando se va a Carlos Rivera Así es Yo era su suplente Su cover Como se dice aquí En el medio del teatro Lo suplía Yo era parte del ensamble Originalmente Y al año Él se va Y se volvieron a abrir Las audiciones Y pues dije Pues ya que lo he hecho Un par de veces Cubriéndolo Pues qué más da Que audición otra vez Y audicioné Y me quedé Y pues ya El resto fue miserable Pues qué currículum Y qué importantes oportunidades Qué padre Te las has ganado Y traes boletitos Para nuestro público Por favor Quiero que los apapachas Porque aquí nadie se va Sin dejar pases dobles Para el teatro Vamos a pedir Un par de boletes Órale Pero ya te comprometí Al aire a propósito Sí exactamente Aunque no esté contemplado Ya eh Ni modo Por favor ya Morris por favor Que seamos cinco dobles Móchate Sí algo Ahí les decimos Por nuestras redes sociales Cuántos pudimos conseguir Y la verdad es que Pues irte a disfrutar Cuántos años lleva Los Miserables en Broadway Creo que 33 Fíjate nada más Ininterrumpidos Ininterrumpidos Es la obra más larga De la historia Del teatro mundial En el 2010 Se modificó la versión Se hizo una nueva versión Que es la que estamos presentando aquí Que es diferente Es más ágil Es Exacto Dura creo que media hora Medio hora O cuarenta minutos menos Que la original Para que la gente Que pues ya vio la película Y se acostumbra A lo más rápido Sí Y sobre todo para llegar Un poco al público Más joven Así es Y tú eres parte ya De esa historia Gracias Gracias Agustín Muchas felicidades Que sigan los éxitos En tu carrera Muchas gracias Gracias por estar aquí Volvemos con más De que